Nos encontramos con Juan Carlos, un vecino de aquí de Bolsón. En la costa del río, bueno Juan Carlos, el tiempo bueno en esta época en general la costa del río suele ser muy linda, pero ¿cuánto hace que estás aquí? Yo aproximadamente un año ya estoy viviendo acá, realmente es porque lo necesito, porque no tengo para ir a otro lado. Desde ya me dijeron que sí, podría esperar, pero bueno. ¿Usted pidió un terreno en el municipio? Sí, yo tengo algunos contratos, hay como para decir que me iban a conseguir algo, pero bueno. Hasta ahora, no, no. O sea, podría esperar, pero bueno, si yo estaba alquilando y no me daba para alquilar. ¿Cómo llegó a este lugar? Vamos a ubicarnos en el sector de la costanera, detrás de lo que otrora fuera el camping ecológico, cerca de la calle Entreviamonte. ¿Cómo llegó a este lugar? ¿Alguien le indicó? ¿Usted fue viendo? No, no, no. Solamente yo llegué acá porque fui preguntando por otras personas nada más. Y desde ya que me dijeron que era arriesgosa, pero bueno. O sea, cuando vos decís que... Vi el lugar, sí, estaba bueno, pero bueno, me arriesgué igual. O sea, por el momento estoy viviendo acá. Vemos lo que pasa más adelante. O sea, que a costa de que si subir al río y te lleva las cosas, digamos, vos ya sabías que esto podía pasar, digamos. Sí, sí, sí. No, de eso está bien claro. No lo voy a meter a nadie porque es algo propio mío. Vale, vale. Contanos, en principio vos dijiste que habías solicitado terreno, que había, bueno, alguna conversación allí. ¿Te dijeron quedate acá hasta tanto consigamos algo? ¿O vos decidiste instalarte en este lugar hasta tanto conseguir algo? No, no, yo me metí directamente. El tema de los terrenos, sí, me dijeron que tendría que esperar, pero... O sea, como yo y como cualquier otra persona más, pero bueno, no... Pero yo vi acá y me metí directamente. ¿Ha recibido la visita de gente del municipio, gente del DPA o de tierras para decirle que este lugar no puede ser habitado? Eh... No, me avisaron, sí, me avisaron. O sea, que no hubo visita posterior a la instalación. Sí, antes de eso le avisaron que esto podía ocurrir, que se inundara. Sí, eso es verdad, sí. ¿Nadie le habló tampoco de que en esta zona, como no es posible que se habite, lo tengan que desalojar? No, en ese sentido no. Juan Carlos, ¿cómo está compuesta su familia? ¿Usted vive solo o vive con... No, no, vivo solo yo. Yo vivo solo, tengo una familia, pero vivo actualmente y vivo solo. Correcto. ¿Cómo se maneja con el tema de los servicios? Aquí en la costa del río es muy bello para pasar una tarde, pero sin luz, sin gas, con los servicios básicos. ¿Cómo se maneja? Eh... Con el tema de la luz, bueno, la luz tengo yo realmente, porque me lo pasa a un vecino. Y después lo demás, bueno, es... ¿Y el agua la saca del río? El agua, sí. Al menos la hierve para... Sí, 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 no tengo, digamos, como para curar el agua. Juan Carlos, observamos que también hacia Viamonte, hacia la pasarela, hay dos cercos nuevos de futuras ocupaciones. ¿Ha podido ver cuándo se comenzó a realizar este tipo de usurpación? Eh... No, no, no tengo la menor idea, porque eso... De repente salís y bueno, encontrás... No. No la han consultado, la gente misma no vino a preguntarle cómo es la situación de vivir aquí, si el río desborda, si tiene agua, si tiene luz. No, me imagino que la gente que se vino ahí realmente está como el mismo tema como yo. Así, muy clarito. O sea, que está consciente de que podría llegar ahí. Sí, sí, exactamente. Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. Bueno, por nada.